La historia más extraordinaria nunca antes contada Sus protagonistas son valientes ¡Aléjate! Este eriz de los vehículos es un arma mortal Son inteligentes Claro Por eso es que cuando me los como ya no hablan Son peligrosos No te metas conmigo y mi pecesote O si no, te chupa el ojo, ¿eh? Muy educados Viven en un mundo en donde está prohibido soñar Ay, ahí vas otra vez Parece que no conoces las reglas Sí, ya sé Pesca, pesca y más pesca Estoy cansado y harto de lo que dices Pero uno está destinado a cambiarlo todo Quizás aún no lo sepas Pero naciste para cambiar el mundo ¿No hay algo que desees con todo tu corazón? Dolphin Films y 20th Century Fox Te invitan a una aventura que nunca olvidarás Acompaña a Daniel Alejandro Delfín A un viaje lleno de aventuras ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Nací listo? ¡Basta! ¡Basta! Plagado de misterio Algo que nos acecha El soñador ya partió Este año ¿Qué eres? Tu peor pesadilla Enfrenta todos tus temores Nunca podrás robarme mis sueños Quiero seguir Puedo soñar Quiero perderme en la aventura del mar Pero para vivir Pero para vivir Debo arriesgar Sin apartarme del camino Seguiré Quiero seguir Puedo soñar Vive la magia Y vuelve a soñar Quiero perderme en la aventura del mar